La Rueda de Negocios es una iniciativa del programa de fortalecimiento de la calidad para el desarrollo de las MIPIMES que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea para ayudar a que las MIPIMES puedan insertar sus productos en los sectores del turismo y del comercio, así como apoyarlas en su participación en los procesos de compras públicas. Mediante esta iniciativa se generó un espacio que ofreció la oportunidad de que nuestras MIPIMES puedan acceder a nuevos y mejores mercados, contando con el apoyo de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, ONEC, y el expertise de la Fundación Dominicana Compite. Logramos reunir 12 grandes empresas compradoras y 39 MIPIMES dedicadas a los turros de alimentos, bebidas, productos de belleza, limpieza, higiene personal y artesanía, alcanzando más de 250 reuniones comerciales en un método de cita rápido. Lo innovador de esta primera actividad es que realizamos un proceso previo de acompañamiento donde identificamos aquellas MIPIMES que tienen atractivas ofertas de productos elaborados localmente con calidad y precio competitivo. Esta es solo una muestra del compromiso que tiene este Ministerio a través de su Dirección de Servicios de Apoyo a las MIPIMES con el desarrollo y el crecimiento de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas.